Bueno, como que la gorra no va Buenos días YouTube, Dios me lo bendiga a todos ustedes Quiero que hoy me acompañes en mi día Voy a hacer unas diligencias Salir con mi papá, con mi hermana Así que te invito a suscribirte a mi canal Si no me conoces, soy Dianet Méndez Quiero compartir con ustedes mi día de hoy Déjenme enseñarles mi outfit de hoy Este es el outfit de hoy Esta camisa la encontré en Arrow Humvee Los pantalones son de garage Qué zapatos, como que estoy más en estos Ya nos vamos El día está súper caliente hoy El día está muy soleado, está bien lindo aquí afuera Mi hermana no quiere salir en el video Y bueno, tenemos que ir a dejar unas cosas al UPS Chequense esta mata de plátano que mi papá encontró Se la compró una mujer Y bueno, a qué dominicano no le gustan los plátanos Y aquí está el jardín de mi mamá Unas florecitas muy lindas No me voy a quedar ahí mucho tiempo Porque yo le tengo terror a las abejas A las avispas Son mi temor número uno Vamos a ir a ver qué está haciendo Isaac Aquí estoy con mi hermanito Que está tirando piedras Say hola Titi, di hola 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 cámara Bueno, él está aquí afuera jugando No, antes de salir vamos a comer Vamos a ver lo que está en el menú de hoy No, I'm just kidding Aquí tenemos arroz de coco frito Y esto Esto también Oh Muy que rico Vine a dejar en UPS unos vestidos que tengo que devolver Está súper caliente, súper soleado aquí en Georgia Primera vez que veo un UPS, un FedEx, DHL Todos los negocios de envío están en un solo lugar And then, can I get a Coke? Dang, what the heck? Out of y'all That's gonna be 2761 at the window Pass it to me now No, what? Don't, don't, um Then don't use heat in your hair until I do it when it's a repair So you can just Give me this Duncan is the best I'll take it back to my sister Give me a little bit Tengo que hacerle un pequeño ajuste a mi atuendo Porque voy a salir para el patio con mis padres Así que vamos de esto a esto Esto está un poco más fresco para la temperatura que está haciendo ahí afuera Ahora con mi mamá El bebé está atrás Mi primita Vamos a ir a ver qué está haciendo mi papá aquí en el patio Aquí está el patio Vamos para atrás Mis tenis Si me encuentro Ahí está Bueno, ya estoy aquí atrás Tienen sus botas Tienen sus botas de cowboy Y por aquí atrás está mi abuelo Está Sugar Están Creo Tumbando unas matas Y yo estoy aquí de Les dije yo con los pajaritos no Voy a usar este palo Voy a usar este palo que está aquí Para poder caminar Voy a sentirme de que no hay Ay Ok Ahí está Sí Venga, ve 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 Después sale una vaina Atrás de ustedes No, papá Abriéndole camino a ustedes Abriéndole camino en el bosque Todavía nos faltan como tres acres Para llegar al río que queda atrás de la casa ¿Te gusta el bosque? A mí para nada Para nada Bueno, mis amigos Lamento decirles que mi mamá y yo No llegamos hasta el río ¿Por qué? Porque hay demasiados palos Demasiados mosquitos Mira, ya me picaron Aquí furiosamente Parece que tenían hambre estos mosquitos Y como nosotras estamos aquí Invadiendo su territorio No están comiendo Pero ya nos vamos De vuelta a la casa Ya estamos saliendo del bosque Estamos de vuelta En la luz, en la claridad Fuera del bosque pequeño Esta casa la acaban de comprar mis padres Por los que preguntan ¿Dónde vives? Yo y mi esposo vivimos con ellos Tenemos nuestro propio lugarcito pequeño Que un día Les voy a mostrar en un video Si quieren ver ese video Me dejan saber en los comentarios Y bueno Tenemos bastante tierra Pero está llena de palos De árboles Y muchos insectos Pero ya están trabajando En quitar todos esos palos Para que podamos disfrutar Del río que queda atrás Y bueno Eso fue el poquito de ejercicio Que hice hoy Ya no hay por qué temer Ya no hay por qué correr Tu presencia me acompaña Me protege tu poder I miss you more Mi amor Bye Bueno Quiero compartir con ustedes Un poquitico nada más Y tienen que mantenerlo Shhh Secreto Y así va Tu presencia está en este lugar Me enamora Me enamora Me apasiona más Ya lo dañé Es que ok Cuando uno escribe una canción No tiene todo perfecto todavía Entonces ok Otra vez Tu presencia está en este lugar Me enamora Me apasiona más Tu presencia Me acompaña Por más lejos que yo corrí Tu presencia siempre estuvo ahí Tu presencia Señor Me acompaña Y ahí está un poquito De lo que está por venir Todavía no tengo un nombre Para la adoración Y ya casi estamos Para lanzarla Para que todos Sean bendecidos Look at this little guy right here Quito Ven Titi ven Ven y decirle hola a la cámara Aquí está mi hermano menor Isaac Di hola 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 YouTube Manda saludos bebé Hi Hi ¿Quieres cantar un poquito? El coro favorito de él es Yobaben Así que vámonos con Yobaben Espérate Espérate Tú te tienes que sentar aquí Ok Déjame tocar Ready Yobaben Si esto sigue así No, canta Si esto sigue así Yo me llamo Yobaben Si esto sigue así Yo voy a llamar Yobaben Si esto sigue así Es que si esto sigue así Vamos Yolai 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 Que a veces como jóvenes cristianos Buscamos ese ejemplo Buscamos una inspiración Hoy te quiero inspirar Y te quiero motivar A vivir una vida Que es agradable ante Dios No hay que hacer las cosas del mundo No hay que seguir las modas del mundo Para vivir una vida feliz Para vivir una vida que agrada a Dios Y más si eres un adorador O una adoradora Nuestra vida tiene que reflejar eso Entonces más vlogs están por venir Más música está también por venir Te invito a suscribirte a mi canal Si no lo has hecho Si este video te gustó Dale like Y déjame tu comentario Quiero saber de dónde eres De dónde estás mirando este video Los quiero mucho en el amor de Cristo Que tengan una semana bendecida Dios te bendiga Nos vemos en el próximo video